Música Está caliente, está que quema, está que arde, está caliente, está que quema, está que arde Llegó el bombero con la manguera, llegó el bombero con la manguera con la tetera Llegó el bombero con la manguera, llegó el bombero con la manguera con la tetera Música Y para aquellas que se sienten muy bichota, esto es para ustedes chicas Y como dicen casita Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, que no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobre el piquete, piquete No timo un par de botellas y ahora estamos al garete Yo también tengo una jipeta, la tengo fuleta contra mi shorty Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, hola baby Quieren party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper Y te vamos a romper Y te vamos a romper Esa guata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres problema, problema Cómo me daña el sistema Tú eres problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres problema, problema Cómo me daña el sistema Tengo el codo yo otra vez Tengo una bulla de la gente que le gusta este ritmo y disfruta como es Ahora suena cutoff y ya en el cuerpo se siente que lo que es Vamos a revivir el Michael Jackson para que nos ponga a bailar otra vez Dame, dame conga Y si, oye, suena bien, suena bien Suena bien, suena bien ¿Cómo dicen casita? Ay, rico, 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 rico Vamos, vamos, vamos Dame, dame conga Suena bien, suena bien Suena bien, suena bien En casita queremos escucharlos como dice Hey, ay rico, 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 rico Vamos todos rico, ay rico, 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 rico Let's go, hey Ay rico, 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 rico Ay rico, 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 rico Espero lo sigan disfrutando desde casita Nosotros somos Banda Cabana Show Y es un placer estar aquí con ustedes Para que lo disfruten ahí en casita Se den un poquito de baile Y más que nada pasen un rato ameno